Muy buenas gente, soy Ultra y seguimos con las mini guías de Farters Frontier. Madre mía. Bueno, en esta guía vamos a analizar lo que es la interfaz del juego. Empezamos por arriba a la izquierda. Aquí tenemos lo que serían las gráficas de estadísticas, muy importantes en este tipo de juegos. Aquí tenemos el tema de producción de comida, qué tipo de comida producimos, cuánto consumimos, cuánto se echa a perder, cuánto exportamos, robamos, etc. Cuánto se lleva la fauna salvaje, un montón de datos. Tenemos aquí también lo mismo con bienes materiales, agricultura, bienes utilizables, etc. Todo lo que tenemos aquí en estadísticas, a ver si vamos produciendo o vamos perdiendo. Y lo mismo en tema de población, crecimiento, nacimientos, etc. La verdad es que está muy bien. Tomas estadísticas. El siguiente, de izquierda o derecha, sería los probadores enfermos y los que están en cama, se están recuperando. No tiene nada más. Ahora mismo no tenemos ninguno, pero bueno, cuando tengamos, si tenemos hospital, dentro de un poco hay también, bueno, en el mid-game tenéis un centro de sanación y tal, entonces aquí tendréis más datos. Pero en principio simplemente es para saber los que tenéis enfermos. Aquí tenéis el número de pobladores y al lado es el número de casas o sitios habitables en los que puede venir gente. Ahora mismo tenemos ocupados, tenemos 39 pobladores, pero podríamos tener hasta un máximo de 48. No podéis tener nunca más pobladores que casas. Entonces, si queréis que la gente inmigre o que los pobladores tengan hijos, tenéis que tener siempre un poquito más casas que pobladores. Si no queréis que crezcan, pues con no hacer más casas, pues el tema se queda ahí. Y con no aceptar más pobladores, lo mismo. Siguiente, estadísticas. Aquí tenéis la felicidad de los pobladores y tenéis los que están muy descontentos. Esto sería como las cuatro estrellas de cuando os recomiendan, yo qué sé, un hotel, una aplicación, algo que vais a comprar en alguna tienda de internet que pone una estrella, dos estrellas, tres estrellas. Pues esto serían los de una estrella, los que están más tristes, los que están un poquito felices y los más felices. Aquí en este caso lo tenemos bastante bien. Hay alguno que está un poquito no del todo contento, pero bueno, más o menos bien. Aquí tendríamos el tema de trabajo, el tema de inmigración, natalidad y efectiva de combate. O sea, si están tristes, todas estas estadísticas empezarían a bajar. En este caso lo tenemos bien. Tenemos aquí comida, tenemos salud, tenemos calzado, el tema familia, refugio, vestuario, higiene y atractivo. Tenemos aquí todo y podemos irlo comprobando. Luego aquí, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos las reservas de comida y podemos ver la cantidad de comida que tenemos almacenada y de qué tipo es. Y luego también aquí nos dice lo que se echará a perder. O sea, el primer número es lo que tenemos, los meses de comida que tenemos, que tenemos 16 meses. Y luego en esos meses va a haber 7 meses de comida. O sea, nos quedaríamos con 9 meses que se van a estropear en el próximo año. O sea, en el transcurso de 12 meses va a haber una cantidad equivalente a 7 meses de alimentación que se van a echar a perder. O sea, es como te lo simplifica por meses que se puede alimentar la población actual que tienes. Porque tú aquí puedes tener un montón de comida, pero si tienes mucha población, los meses igual son pocos meses los que te da. Entonces aquí ya te dice esta comida para que te hagas el cálculo cuántos meses te va a durar. Y en cuántos meses se te va a poner mala. Para que no se ponga la mala comida, lo que hay que hacer es ahumarla, como el pescado ahumado y la carne ahumada, en el ahumador. Y luego, bueno, las verduras y tal, más adelante se pueden poner en conserva. Pero eso ya es casi mid-game o light-game. Tenéis que hacer una serie de cosas para poder conseguir cristal y otra serie de artilugios que os garantizan eso. Pero también en principio lo primero que podéis hacer es poner la boguedillita, que es un sitio donde la comida se conserva una temperatura mejor y os dura más tiempo. Pero bueno, como estamos con la interfaz, seguimos. Aquí estaría lo que es las meses del año, que en principio no van por meses, sino que va por estaciones. Entonces empezamos en primavera. Aquí estamos en principio del invierno, es lo que nos dice, porque estamos aquí. Esto es el invierno, entonces esto estaría primavera, estos tres primeros, verano estos tres, otoño estos tres siguientes e invierno estos tres últimos. Entonces en cada estación hay que tener en cuenta una serie de cosas, sobre todo para el tema de cultivo y para el tema de que hay ciertos trabajos que en invierno no se realizan, como por ejemplo el trabajo en el campo. No podéis arar el campo en invierno porque está muy frío el suelo y no hay forma. Entonces más o menos eso tiene cierto realismo y tenéis que saber en qué meses estáis. Y luego el tema de recolección, caza y pesca, pues también se ve influido por la estación del año. Entonces lo tenéis que tener en cuenta para planificar el tema de la comida. Luego aquí tenemos la cantidad de troncos que tenemos almacenados. Recurso básico, troncos y madera. De los troncos hacemos la leña, muy importante para el tema de pasar el invierno. También hacemos tablas que nos sirven para hacer vallados o ciertas construcciones que nos van a pedir no el tronco puro, sino ya tablas ya más trabajadas. Luego sería la piedra, para construir ciertas cosas en piedra. La arcilla, que ya empieza a ser mid-game. O sea, a partir del mid-game ya nos van a pedir arcilla para una serie de cosas, entre ellas para hacer los ladrillos. Que también es otro material del mid-game. Y luego el oro, que en cuanto tengáis un mercado en vuestro pueblo, pues eso os va a proporcionar ingresos en forma de dinero. Que luego lo podéis gastar en ciertas cosas. Ahí hay ciertos edificios, como por ejemplo la torreta defensiva, que os van a cobrar un cierto oro al mes. En este caso son 5 de oro al mes. Pero cada construcción que hagáis, sobre todo el tema militar, os va a costar dinero. Y eso lo vais a tener que tener en cuenta antes de construir ciertos edificios. Y nada más. Bueno, aquí tendremos mejoras automáticas. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, estos edificios tengan todas sus necesidades cubiertas, van a subir automáticamente. Si lo bloqueamos, tenemos que ir subiendo los edificios a mano. Darle nosotros con el botón para subirlo a mano. Y si lo desbloqueamos, pues van a subir automáticamente. Aquí están las opciones del menú principal. Sin más, que también podemos hacer con Skype. Luego aquí nos dice también, cuando hacemos ciertas acciones, nos sale aquí, arriba a la derecha, una especie de submenú con los atajos de teclado. En este caso son los atacos más comunes. El VSAD, el botón izquierdo y derecho del ratón, que sirven para mover la cámara, etcétera, etcétera. Para pausar la partida o para ponerla en marcha. La velocidad del juego, que el 1 sería, no velocidad 1, sino media velocidad. Me voy a poner aquí un momento, para que lo veáis. Aquí debajo mía podéis ver las velocidades. Ahora estamos en el 1, que sería a mitad de velocidad. El 2 sería por 1, el 3 sería por 2 y el 4 sería por 3. Un poquito intuitivo, pero lo han hecho así. Vamos a ponerlo a velocidad normal. Luego tenemos la G, la I y la F. La G es la atractiva o fealdad de las... Bueno, sobre todo influye en las casas, en lo que es el pueblo. Entonces, lo que es la zona industrial, donde está la serrería, la curtiduría, que son... El ahumador, que son cosas que producen olores, humo, ruido, etcétera. Sería como un polígono industrial, pues produce fealdad o algo que no es agradable. Entonces, esto lo teníamos en la letra G y podríamos verlo. A la hora de construir un edificio también nos lo va a decir. Si ese edificio produce algún tipo de ruido. Por ejemplo, el molino, creo que también produce ruido. Produce o no les gusta. Entonces, si lo acercáis mucho, os aparecen en rojo las casas que se ven influidas por eso. Y luego os aparece aquí la zona en rojo, lo que os está influyendo negativamente. Y en verde sería, en azul, lo que os está influyendo positivamente. Que luego hay parques, jardines y adornos que podéis poner para hacer que las cosas sean un poquito más bonitas. Luego, en la F, veis la fertilidad. Que esto es importante a la hora de cultivar. Es mejor cultivar en zonas que sean más fértiles. Os va a ser más fácil. Luego hay formas de hacer que sea el suelo más fértil. Pero en principio, es mejor elegir un suelo que naturalmente esté fértil. Que no un secarral. Aquí, bueno, hay zonas un poquito medias y fértiles. Y las zonas grises, pues están... No hay muchas por aquí cerca, gracias a Dios. Pero esto tenerlo aquí, por ejemplo, cerca de la montaña, que es una zona totalmente gris, pues sea muy malo para cultivar. Y luego tenemos la letra I, que es donde estaría el agua. Entonces aquí os dice la cantidad de agua que hay. Cuanto más marrón, menos agua. Cuanto más azul, más agua. Esto os viene bien a la hora de, por ejemplo, construir un pozo que estaría en... Aquí no está el pozo. ¿Dónde está el pozo? Recursos. Aquí. Entonces aquí. Aquí también os sale, cuando vais a construir el pozo, las zonas. Sí, hombre. Mejor construirlo en una zona que haya más agua. Pero a veces me queda más remedio que construirla igual en una zona que solo haya el 50%. No pasa nada. Igual tenéis que construir dos o tres pozos en vez de uno. Pero bueno, más o menos el tema es que el pozo no esté seco y que la gente tenga un acceso fácil al pozo. Sin más. Y no sé qué más opciones tenemos por aquí. A ver. Luego tenemos F1, F2 y F3. Que esto lo que nos va a hacer es ciertas cosas en la interfaz. Aquí, por ejemplo, nos va a decir... Esto es con el F3. Nos va a decir información de nuestros pobladores. Nos dice a qué se dedica y qué es lo que está haciendo. Abastecimiento de refugio. Esta es la que recoge hongos. Este, por ejemplo, es uno que transporta mercancía. El que hace cestos. Etcétera. Este es el que recoge las caquitas y tal. Y lo podemos ver. Lo podemos quitar. O lo podemos quitar del todo. Ahí podemos ver también... Tenemos tres veces. Hay uno que nos dice también la vida que tienen los pobladores. En este caso, como todos tienen 100% de salud, no se ve. Pero si estuvieran atacados, se vería. Entonces, bueno. Esto es demasiada información. Si queréis, lo podéis quitar. Y con el F4 podéis ver aquí el tema de recursos. Podéis ver también los recursos por cantidad. Ahora mismo no hay nada porque es invierno. Salvo esto, por ejemplo, que es carbón. Y, bueno. Podéis quitarlo. Podéis dejarlo así simplemente que se vean los recursos. Que esto es útil para decirle a los recolectores en qué zonas o cazadores en qué zonas queréis que cacen o recolecten. Veis aquí, por ejemplo, que hay cinco ciervos, etc. Entonces, bueno. Podéis dejarlo así. Así tenéis más información. Así ninguna. Y así un poquito de información visual, que es más sencillita. Y está bien tenerla. Esto con las Fs. Luego, en la parte de abajo a la izquierda, ya hemos dicho que estaría la velocidad del juego. Aquí podéis reducir, podéis darle a play o pause o podéis aumentarla también. Básicamente lo mismo que con el 1, 2, 3, 4. Y con el espacio también pausáis, como en muchos juegos. Con la letra Z os lleva, os centra el juego donde está el ayuntamiento. Con la letra P podéis ver las profesiones y podéis aquí poner más o menos gente trabajando en ciertas profesiones. Con la letra R tenéis los recursos almacenados, que aquí os aparecen en forma visual. Mira, ah, mira, aquí tenéis las profesiones, ¿veis? Bueno. Y la felicidad. Aquí os sale el mismo menú, os sale esto. Mira qué curioso. Esto no sabía yo. Uy, mira qué bien. Y la felicidad de los probadores la tenéis aquí vista de otra manera más explicada que en el menú este de aquí arriba. Vale. Pues, ¿qué más tenemos por aquí? Luego en la... Sí, bueno, los recursos en la red. Eso es eso. Y ya está. O sea, aquí luego serían los menús de construcción, por ejemplo. La B es el menú de construcción. La H, la recogida de recursos. Que para quitar, por ejemplo, si habéis puesto recursos y queréis quitarlo, es con el shift. No sé si os lo dice aquí. Desmarca los objetos con el shift. Entonces lo hacéis así. Con el shift apretado y desmarcáis objetos. Luego aquí, por ejemplo, podéis despejar... Esto es también para despejar área. Que al final es como recolectar. Pero dejarlo todo limpio. O sea, por ejemplo, si queréis borrar un área, pues fuera. Luego aquí para gestionar muros. De momento no tenemos muros que gestionar. Hallanar el terreno. Porque hay veces que están... ¿Ves? Aquí, por ejemplo, hay desniveles. Entonces con esto podéis decirles que hallan el terreno para luego poder construir. La N es para hacer caminos. Para construir caminos. Y la E es para seleccionar. Podéis seleccionar ciudadanos. Los que queráis. En principio, unos que estén libres. No seleccionéis a casos que tengan profesiones. Porque si no, os quedáis sin esa profesión durante un tiempo. Pero podéis seleccionarlos. Y decirles que vayan a un punto a explorar. Los vais mandando por el mapa. Y la niebla esta de guerra oscura se va disipando. Y vais viendo si hay recursos que os pueden interesar. Siempre es mejor mandarlos dos en dos. Por si encuentran algún tipo de peligro. Y lo ideal sería mandar gente que esté preparada. Soldados o cazadores, por ejemplo. Que van mejor armados. Sobre todo si no tenéis soldados. Los cazadores suelen llevar abrigo de piel. Que les protege un poquito de los mordiscos de fieras y de las flechas. Un poco, no del todo. Pero un poco más que si no llevaran. Y luego suelen llevar también una espada y un arco. Entonces son un poquito los primeros militares. Cuando todavía no tenéis militares. Entonces, estos serían los que yo les recomendaría mandar de exploración. Y eso sería un poquito todo en cuanto a la interfaz. Espero que os haya sido útil. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.